¡Suscríbete al canal! ¡Ah, y un cupcake! Oh, Lisa, sí. ¿En serio lo quieres? ¿Voy a entregar mi cupcake por un segundo de atención? ¿No hay otra forma de relacionarse con una niña? Un tranvía llamado Deseo. Día de películas. Ve a lavarte y ayúdame a limpiar la mesa. ¡Así es como yo limpio la mesa! Él puede abordar mi tranvía cuando quiera. ¿Por qué Blanche no prefiere al encantador Carl Malden? ¿Quién, nariz de papa? ¡Olvídalo! Por alguna estúpida razón a las chicas les gusta Brando. Ropa sudorosa y balbuceos. ¡Ay, estoy perdiendo mi tiempo con esta ropa de moda! A las chicas les gusta Brando. Lisa, no te daré mi cupcake. ¿Qué? Ya me oíste, duquesa. Es mío y voy a guardarlo. Ah, está bien. Si me disculpas, iré a pensar en ti bajo una luz diferente. Bien hecho, Milhouse. Ella no volverá a hablarme. Perdón por ser desconsiderada, Milhouse. Y una cosa más. ¿Te respeto más por decir que no? Te diré algo, primor. ¿Por qué no me traes leche? Milhouse, ¿a dónde vas con esto? Sigo la corazonada más grande de mi vida. Solo tengo algo que decir. ¿Con chocolate o sola? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué harás? ¿Ir a Wisconsin por la leche? La catsup de la cafetería se mueve más rápido. ¡Ay, es un amor! ¿Quién diría que ser un patán es tan atractivo?